Sonora es una entidad multicultural en la que se pueden encontrar muchas expresiones artísticas y de variado género. Empezando con las danzas tradicionales de las etnias originarias de Sonora y las arribadas de otros estados de México, se pasa por las presentaciones callejeras y de los grupos musicales modernos que ofrecen su talento en las fiestas populares. Así se llega a los festivales organizados como el primer encuentro de Academias Vive la Danza y la XXVI edición de la Muestra Internacional Un Desierto para la Danza 2018, ambos realizados en Hermosillo. En fecha reciente y con la participación de 10 academias de danza y 130 bailarines en escena, el Instituto Sonorense de Cultura celebró el primer encuentro de Academias Vive la Danza en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura y la XXVI edición de la Muestra Internacional Un Desierto para la Danza 2018. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.